Bueno, Ministro, bienvenido a San Juan, un acto importante para los sanjuaninos y su presencia, obviamente, por el desfile. Bueno, la verdad que contentos, contentos de estar aquí en San Juan. Cuando asumí como Ministro de Defensa, anuncié que los 17 de agosto los íbamos a hacer no siempre en el mismo lugar, lo hicimos el año pasado en Mendoza, en Tunuyán específicamente, y en ese mismo momento le anuncié al Gobernador que este año sí íbamos a estar acá en San Juan, como en el acto central que lleva adelante el Gobierno Nacional y esperando que los sanjuaninos, por sobre todas las cosas, una provincia con tanta impronta sanmartiniana, disfruten de este día, disfruten del desfile y que sea un día de fiesta fundamentalmente para San Juan. ¿Contamos con su fuerza para que salga el túnel de Agua Negra? Bueno, se necesitará más fuerza que la mía, digamos, para que salga el túnel, pero yo creo que todos los grandes desafíos que uno tiene, no hay que mirar el final sin dar el primer paso, digamos, entonces yo creo que este es un desafío enorme para San Juan y para toda la Argentina y que lo que está haciendo el Gobernador y lo que está haciendo nuestro Gobierno Nacional es dando los primeros pasos y seguramente dando los pasos consecutivos vamos a llegar al objetivo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo lo define en el orden político a Scioli, a Massa, a Macri? Mire, yo soy candidato a presidente y he decidido transitar este camino sin expresar opiniones sobre terceros. Me he puesto la promesa, digamos, de tratar de que los argentinos conozcan mi pensamiento sin que esto me obligue a opinar sobre terceros, digamos, que no creo que sea la mejor manera. Yo reivindico claramente una idea y creo que esa idea tiene que ser que el Frente para la Victoria garantice la continuidad de este cambio que empezó el 25 de mayo del 2013 y hay una provincia donde claramente se notan los efectos del cambio que se generó en la Argentina a partir del 25 de mayo del 2013 es en San Juan, digamos, ¿no? En donde el Gobernador Gioja ha hecho una excelente gestión apoyado absolutamente por nuestro Gobierno Nacional, primero por Néstor Kirchner y en segundo lugar por la Presidenta de la Nación. Bueno, entonces, mi objetivo y mi tarea política tiene que ver fundamentalmente con eso, digamos, ¿no? Con construir una candidatura que garantice la continuidad de las políticas, la permanencia de las políticas públicas que se llevaron adelante durante este año y fundamentalmente la matriz ideológica desde el cual se resolvieron todos los problemas que los argentinos nos plantearon durante esta década, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.